El equipo jurídico del MAS y PSPS ha pronunciado sobre la habilitación de Evo Moralesa donde ha dejado claro que muchos juristas se han pronunciado sobre esta sentencia constitucional que se vio en el Beni por el caso de una libertad de expresión donde esta sentencia confirma el pedido de Miguel Ángel Barcaza contra David Choquehuanca aquí no existe ningún impedimento de la postulación de Evo Morales para las próximas elecciones presidenciales para el 2025 recalcó el ex procurador Wilfredo Chávez Wilfredo Chávez mencionó que hoy vuelos arsistas el ministro de justicia está desesperado no sabe qué hacer con Evo Morales Evo Morales está totalmente habilitado hoy también le han desafiado a un debate público al ministro Iván Lima para que diga pues lo que ha venido diciendo sobre Evo Morales vamos a escuchar pasajes de esta nota a los compañeros de la dirección nacional, a los presidentes nacionales que acompañan esta conferencia de prensa al equipo jurídico del MAS y PSP a la fuerza del doctor Wilfredo Chávez y al pueblo boliviano es importante referirnos esta mañana en respuesta a varias a varias declaraciones de autoridades de gobierno que han estado insistiendo con una posición totalmente irracional totalmente infundada y por supuesto irresponsable como lo expondremos a continuación como todos saben desde que el tribunal constitucional y particularmente la sala cuarta ha emitido la sentencia constitucional por nacionales se ha generado una polémica innecesaria en el país pero de manera muy contundente ustedes saben y el pueblo boliviano lo sabe varios juristas de renombre pero hasta estudiantes universitarios entienden el alcance de esta sentencia constitucional la sentencia constitucional 10-10 que es esta que pueden ver ustedes tiene y emitida el 28 de diciembre de 2023 es una sentencia constitucional que resuelve en instancia de revisión un amparo constitucional presentado por el señor Miguel Ángel Barcazar en el departamento del Benin en la gestión 2023 ante las elecciones judiciales ante la convocatoria de elecciones judiciales el señor Miguel Ángel Barcazar presenta una acción de amparo constitucional porque consideraba a este señor que se le estaba vulnerando el derecho a la libertad y a la participación y presenta un amparo constitucional que le dan lugar en el Benin como todas las acciones constitucionales esta acción sube en grado de revisión al tribunal constitucional y el tribunal constitucional a través de la sala cuarta emite esta sentencia quiero señalarles estimados amigos de la prensa que en esta sentencia constitucional que confirma una acción de amparo constitucional en el departamento del Benin las partes están plenamente identificadas como ustedes pueden ver las dos partes que conforman este proceso que terminó en una sentencia constitucional son el señor Miguel Ángel Barcazar contra David Choquehuanca Céspedes en su condición de vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional permítanme de manera muy clara leer el artículo 15 del código procesal constitucional ¿qué dice el artículo 15 del código procesal constitucional? carácter obligatorio y vinculante y valor por disposición de la sentencia dice de manera literal las sentencias declaraciones y autos del tribunal constitucional plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional excepto las dictadas en acción de inconstitucionalidad y recursos contra tributos que tienen efecto general sólo las acciones de inconstitucionalidad y las acciones que tienen que ver con tributos tienen carácter general todas las otras acciones sólo son vinculantes como dice el código procesal constitucional para las partes ¿quiénes son las partes en este proceso? Miguel Ángel Balcazar y David Choquehuanca por lo tanto esta sentencia constitucional que lo único que hace confirma una acción de amparo por libertad de expresión y participación será vinculante a otra persona por supuesto que no por supuesto que no y el alcance de esa sentencia constitucional sólo es confirmar ustedes pueden ver la parte la parte resolutiva y se concede es una mentira ¿no? y es por supuesto un despropósito político que en su que en su intención ya enfermiza de querer proscribir al mejor presidente que ha tenido este país pretenden inventarse de que esta sentencia hubiera inhabilitado al expresidente Evo Morales eso no es así como lo estamos explicando el alcance de la sentencia constitucional de 10 sólo es para las partes Miguel Ángel Valcázar y David Choquehuanca y en su parte decisiva de esta sentencia constitucional sólo confirma lo que ha decidido la sala constitucional del B ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha ocurrido? es que en una parte considerativa que es en una parte de la sentencia donde se se hacen se describen supuestamente las razones del fallo que tienen que tener lógica estos dos magistrados que conforman la sala cuarta se inventan redactan una parte confusa una parte confusa llena de llena de imprecisiones porque hablan de partido político hablan de un concepto que no puede existir que es contradictorio que es reelección discontinua no es que puede existir ese término ni en la teoría política ni en el librídico porque la reelección por su naturaleza solo puede ser cuando es continua cuando alguien va a una elección discontinua eso es una elección la reelección solo puede existir para la persona que está en este momento ejerciendo y que se va a reelegir que esa es elección discontinua y hablan de partido político en unas confusiones que meten en una sentencia constitucional que nada tiene que ver con el tema por lo tanto el valor jurídico de esta sentencia constitucional solamente es para Miguel Ángel Balcázar para David Choquehuanca y vinculado al derecho a la libertad de expresión por lo tanto no existe ningún argumento como hemos leído de manera textual en el Código Por Sal Constitucional y como se entiende desde la simple desde el sentido común los estudiantes de derecho no existe ninguna decisión de ese tribunal constitucional de una sala plena para inhabilitar a nadie por lo tanto el hermano Morales está plenamente habilitado por los siguientes motivos también que se expondrán a continuación bien buenos días amigos y amigas tenemos que indicar siguiendo la línea dada por el doctor Jiménez que es la línea que sigue del tipo jurídico orientar al pueblo boliviano estos últimos días los dos particularmente este viernes hemos tenido una serie de declaraciones de parte del ministro de justicia en el periodo de un tour de medios indicando que el expresidente de Borales estaría inhabilitado claramente expliqué al doctor Jiménez los alcances de la sentencia 10.10 pero yo voy a referirme a dos temas en concreto primero que la sentencia constitucional número 10.10 efectivamente no se relacione ni cumple lo previsto por la opinión constructiva 28 quebrado 21 del 7 de junio de 2021 porque esta opinión constructiva en su parte dispositiva en su parte decisoria establece tres cosas primero que la relación presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo ni tampoco está protegida por el corpus internacional de derechos humanos Evo Morales no es presidente y por tanto no tiene reelección indefinida y no le atañe primer punto segundo la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la convención efectivamente una prohibición de la reelección indefinida como está en el artículo 168 de la constitución claramente es compatible con este código tercero la la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contrario a los principios Bolivia no ha habilitado más en ningún sentido este punto ahora bien la corte además hace razonamientos claros en cuanto a la forma en la que se podría en algún caso inhabilitar a una persona primero los temas de la asamblea legislativa plurinacional debería haber una ley expresa que interprete como lo quiera hacer ladinamente el señor Riva indicando que hay elección o perdón interpretar que estos conceptos se aplican a quien no está en el cargo cuando el 168 de la constitución se refiere únicamente al presidente no dice expresidentes porque obviamente se refiere a los que están en el cargo en segundo lugar claramente tenemos que verificar que la corte y la sentencia la corte interamericana establece forma de cerros pero es la ley segundo es un debido proceso a quien va a ser inhabilitado ¿cuáles son las formas de inhabilitación en nuestro país? tener sentencia penal ejecutoriada o ser un deudor público comprobado es decir un pedo de cargo ejecutoriado básicamente eso permite la inhabilitación y en ninguna de los dos casos está evo morales y tercero una interpretación de convencionalidad que debería realizar la sala plena del tribunal constitucional razonamiento último que no ha sido cumplido para nada por el tribunal constitucional que en una sola sala de dos magistrados se atribuye un poco más la función de todo el tribunal constitucional plurinacional notese que está vigente aún y hay una contradicción entonces entre la sentencia 84 del año 2017 y esta sentencia de menor grado porque es de una sala solamente la 10 10 quebrado 20 23 también te da estimados amigos que toda esta situación tiene un origen evidentemente político efectivamente Iván Lima está desesperado porque sabe que en unas horas más se van a ir sus amigos y cómplices del tribunal constitucional sobre todo y está haciendo una parafernalia de desacreditación a una persona como Sego Morales que está totalmente habilitado reitero totalmente habilitado no existe una sola norma que le haga o genere inhabilitación hacia él tenemos que indicar también que esas autoridades que se han referido al tema del gobierno nacional se debían dedicar a su trabajo se debían dedicar a su trabajo así de mal este país así de mal estamos en cuanto a altas autoridades que se dedican a mentir a la población boliviana y efectivamente por eso hemos desafiado a un debate público al señor Lima para que venga y nos diga pues en qué en qué carril estamos nosotros le vamos a demostrar si no acepta como cobarde que es el debate vamos a redes igual como decimos por lo tanto lo vamos a sacudir en las redes porque eso hace falta con este sujeto no hay más la gente tiene que hacer ver la verdad ha leído el doctor Jiménez y ha mostrado los papeles aquí de Lima no hemos visto un solo papel ustedes han visto que muestra la sentencia o muestra la opinión consultiva nadie ve nada son los criterios de una persona desatinada desfasada que está fuera de sí justamente porque sabe la cantería de delincuencia organizada en los tribunales se está desarmando y esperemos que la siguiente la sondea la termine de fulminar votando que se vayan estas autoridades tenemos que indicar por último que la habilitación de Evo Morales no está en duda a mis hermanos y hermanas del pueblo boliviano Evo está habilitado vamos a las urnas vamos a ganar las elecciones el 2025 y vamos a dotar al gobierno de la traición y a la derecha gracias doctor en esa línea en esa línea los señores Morales en las elecciones primarias como manda la Constitución pública del Estado va a ese sentido una más hay un congreso que supuestamente está pendiente para realizar este congreso de manera conjunta por supuesto que se ha habilitado Morales que acabo de mencionar podemos corroborar incluso por la misma sentencia mire usted cómo sería una sentencia respecto de todo punto de vista esta sentencia dice que ha leído la parte inclusive el doctor Jiménez establece que por ejemplo para inhabilitar a Evo siempre dicen 10 años los que tienen 10 años de mandato cumplido no pueden ser tampoco autoridades pero no se da cuenta esta sentencia y los autores que debe estar hablado en el Ministerio de Justicia que Evo Morales no ha cumplido los 10 años su mandato ha sido interrumpido a los 9 años y 9 meses por tanto no se le aplica tampoco esa regla y por otro lado el tema de la consulta que usted me hace está por supuesto todavía en manos de la Dirección Nacional del MAS y PSP que seguramente se va a pronunciar en los siguientes días o semanas sobre lo que ha indicado el Tribunal Superior Electoral bien muchas gracias gracias ¿cómo se hace el Ministerio de Justicia se atribuye las usurpa funciones o atribuciones de otros órganos del poder público acaba de decir el compañero que efectivamente Iván Lima instruye poco más que se archive una ley no sabe este ignorante es que cuando una ley es votada en contra por una Cámara ¿dónde va? va a la Asamblea Legislativa Trinacional en conjunto no se muere el procedimiento en la Cámara porque una ley empieza en una Cámara se aprueba en una Cámara va en revisión a la otra Cámara y si esta rechaza de alguna manera ¿qué pasa? la ley es votada por conjunto a la Asamblea Legislativa detiene pánico ese nombre a la reunión de la Asamblea Legislativa porque sabe que van a perder y en segundo lugar también se atribuyó funciones del órgano electoral al indicar que el órgano está inhabilitado en el último caso se ha dado trámite y competencia del órgano electoral no de este señor de este apenedizo de este iconista que está usurpando funciones que el pueblo ha votado no ha votado por este señor porque no era candidato ¿sí? entonces creemos que cuando el pueblo vote por su candidato por sus diputados y autoridades se piense mejor en quien te acompaña este no es militante del MAS ese es un infiltrado típico infiltrado que está medrando y estamos por supuesto averiguando todas sus cosas averiguamos por ejemplo ¿qué pasa en el piso del chino de Swiss Hotel en Santa Cruz? tiene tres pisos con un comodato perdón con un documento en el cual usufructúa tres pisos les anticipo colega vamos a una conferencia especial sobre eso y quién es el dueño de los tres pisos y administra en los tres pisos de un hotel de primera de cinco estrellas está metido el profeta de Lima en Santa Cruz este tema lo vamos a ver en los siguientes solamente para los siguientes y solamente para la ciudad muchas gracias de los tres pisos de los tres pisos de los tres pisos